Aplausos Esto es WKRPQW Radio Guaripolo Con una nueva edición del programa favorito de Guaripolo Titanzas de medianoche de Guaripolo Con su anfitrión Guaripolo Bienvenidos amigos con insomnio A otra mágica noche En que arruinaremos el sueño de unos pocos Para la alegría de otros pocos Vamos con nuestra primera habitanza Al pillón que siempre cabe Una llamada a medianoche Quizás Juanín que sufrió una grave tragedia No contesta a aquel Vamos Contesta No resisto la curiosidad Aló Aló ¿Con quién hablo? Con tuyo divino millonario periodista Vivo en calle Que los bomberos aléctricos 793 sin reja de alarma ni ningún tipo de seguridad ¿Qué quiere señor perfecto desconocido? ¿Qué quiere usted? ¿Cómo? Pero si usted me llamó Yo lo llamé Pero usted me contestó ¿Por qué? Entonces conteste ¿Qué quiere? Quiero saber quién es usted Soy Guaripolo De Radio Guaripolo Y despierto a la gente Para molestarla ¿Qué? Pero si yo detesto que me molesten Ah, no sé Eso Dígaselo a Mario ¿Qué Mario? El que comió jurel Y vomitó en el acuario Basta ya No me moleste Oh, tiene razón Perdone Mejor Llamaré a Renato ¿Qué Renato? El que comió suela Y vomitó en el zapato Basta Me estoy enojando El tibre No puede ser ¿A quién se los prometo que en el tibre está ahora? Oh Seguramente Debe ser El Navaja ¿Qué Navaja? El que acompaña a Fantástico A jugar El Rin Raja ¡No me voy a levantar! Buen foro discotec No parece que la verdad está de gritar A la vez, para venirse en un En el centro de la ciudad No debe tomar Sonidos de a los perros Que en la abuelo no se sabe Bestie En un objetivo Y atraparme No ya lo brindas No hay mentiras Que no lo puedo contar Veo de peligro Aventuras Aventuras Proyecciones Si no hay nada que no tiene, es que no hay capacidad Fue a lo que tomaba la pérmela, un juventud por vez Un recado profesional, todo el día es una gran velocidad Todo el día es un reláfago de luz, incluso toda la ciudad Dicen que su condición no siempre para poder estar Porque no condena, supera dificultad Y no, en vez de escapar, tiene gran habilidad El dictamen de pie, siempre puede conocer Y muchos de los que nos son, todo más, los que nos han generado Y no va a dedicar, no hay niña, no es un saracón Aunque llevan ni de trigo, hay ni alabas de volcán Si no, no hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña Siamo un recado profesional, todo el día es una gran velocidad Sobre le Juan, un reláfago de luz, incluso toda la ciudad Ríos 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 En la tierra En la tierra a todos los que están viviendo Un sé por otra vida Cierto una falta, paul y mi día no te lo más Espero no me importa si uno es mi muerte ¡Gracias! 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 ¡G 2021! y es de la Coábola Espatulo cantando Dracula, Calíbala, Tarántula ¡guau! ¡ ¡Qué terror! ahora busquemos un nuevo billón en esta noche de bromas y relámpagos ¿Aló? ¿Mamá? ¿Eres tú? Sí, hijito Soy yo ¿Cómo supiste? Porque eres la única que me llama Hijo Te llamaba para preguntarte si te habías hecho pipí en la cama ¿Cómo se te ocurre, mamá? Ya no me hago pipí en la cama desde que me regalaste a Cito el osito Lo malo es que sigo teniendo la misma pesadilla Cuenta, cuenta Sueño que estoy en un estadio lleno de público que me adora Pero de pronto, mi peluquín se vuela con el viento Y todos ven que soy calvo Eres pelado, que tonto Mamá, que le paso a tu voz No soy tu mamá, soy Guaripolo, de Radio Guaripolo Y esta es una pitanza Maldición, ahora todo el mundo conoce mi secreto Ya verás, te voy a demandar Otro auditor satisfecho Ahora vamos a la música Así como hay gente que pierde el pelo Otros pierden sus dientes Como el siguiente hit Siempre viste el más blanco El que nunca tuvo santo No tuviste pica dura, ni una sola carié Y ahora, siempre te aviso No te soltaste No más quitas nada, como antes Te llamabas cuando nos conreían Y más llamamos bandillas No ponimos ni con tiras No palpillas con pure Ahora no te curas nada No muertes leche y me va a bajar No es una culpa mía Ni perdiente dinero O diente, explícame por qué te pasa ahora Y es que ni tus sentimientos Diente blanco Diente blanco Amigo, por mí no te preocupes Voy a salir al cielo De los dientes pronto Llegaré las cosas Que comimos nunca olvidaré Por haberme cepillados Siempre te acabeceré No me olvides Yo jamás me olvidaré En el cielo de los dientes Yo de ti me acordaré Miente más grande A mí me reemplazará Todos los días Yo voy a seguir adelante Al poniente A mí me reemplazará ¡F munichón, por mí no te preocupes A mí me reemplazará Por mí no te preocupes A mí me reemplazará Por mí no me reemplazará Por mí no te preocupes Por mí no te preocupes Por lo que me he mirado Por mí no te preocupes ¡Por qué? No, don't go away, please don't go. No, don't go away, please don't go. Guarifordo Discoteca Nos voy a contar la historia de Norberto y Raquel Ellos no eran tan amigos pero se caían bien Iban juntos en la lista del famoso cuarto serán Es por eso que pareja todos tenían que hacer Son coloros, son coloros, necesitan los demás Son coloros, son coloros, se quieren que besar Son coloros, son coloros, necesitan los demás 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 Son coloros, necesitan los demás Son coloros, necesitan los demás Hay de la vez que se levanta, los dedos se van a descubrir Trabando en dos días a las normas y la trope de los hijos Son pololos, son pololos que los van a superar Son pololos, son pololos y se tienen que ver Sin martes de castigo no te cuestan mal a qué Le llamo timidamente y pregunto ¿Qué vas a hacer? Se han juntado una vecina de sangre espacial Y el pecho de la pasada empezaron a coronar Son pololos, son pololos que los van a superar Son pololos, son pololos que los van a superar Son pololos, son pololos y se tienen que ver Son pololos, son pololos y al demonio los verás Yo soy nuevo en este bar y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y ya me voy a buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy un cristal No crezco al mar, quiero un día que yo ni la paz Si quieres que te den el dinero no es nada Pa' los principales que te permiten Pa. 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 Soy muy optimista y nunca me oigo el cielo con los zapatos que no sirven Si los pinto con el pelo, al rato vuelvo el pasaje Periógrables mi sorpresa, de nuestro sueño Recuerdan ser lo que te que estuviste en esa Soy amiga donde vivimos Mientras que eres la que yo Me caía en mis maletas Y quieres unante Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Me voy rápido a mi casa y besa una maleta Un par de piquilletas Sija del bosque, mi paleta En el hondo del pasaje No arrestan los muchachos Pero ya no es el tiempo Lo que dice en esa ocasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Porque me hagan solo a mí! ¡Porque me llename la voz! Me dijo cosas que no puedo repetir Porque la abrazó a mí ¡Porque me llename la voz! Me dijo cosas que no puedo repetir Porque la abrazó a mí Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes seguir Me confes algunos pecados que prefiero no decir Me dijo algunas cosas rocas que no te voy a contar Tocamos temas muy preguntados Muy difíciles de hablar Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Porque la abrazó a mí Y aunque no quieras que ya habla de verdad Es para la china Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina Con el carácter que se entiende Pero es tan creadora Mi muñeca sabe todo es como una grabadora Y aunque ella me BOCA Me dijo cosas que no puedo repetir Porque la abrazó a mí Sor de 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 mí Solo a ti 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 Unito segundo, me diste al mamillo Y en la casa de ti gusta yo termino Como idiota ¿Cómo dijo el juez? Como idiota ¿De la tuario? Como idiota Si yo le digo algo, nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si me gusta no es mi problema ¡Eso! Como idiota Como vieron Como idiota El alma como idiota Como idiota Derecho Como idiota Está en la Constitución Como idiota Protesto, protesto El alma como idiota Culpable, culpable Como idiota Objeción Como idiota Al lugar Como idiota De regalo El alma como idiota Silencio enlazado Como idiota El alma como idiota La sacamos La sacamos A ver, ahí dice Así, así, así Arriba ¿Cómo idiota? Como idiota No vengo Mira esa hermosa Como idiota Como idiota Hemos avanzado Como idiota ¡Mas idiota! ¡Mas idiota! Como idiota ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Comienza a llover sobre la ciudad La nostalgia oprime los corazones en esta noche solidaria Es decir, ha llegado el momento de... ¡La ha llamado desesperada! ¿Estás triste? ¿Solo? ¿Cansado? ¿Enojado? ¿Cansado? ¿Solo? ¿Triste? ¿Solo? ¿O cansado pero triste y enojado? Entonces... ¡Llámame! ¡La! ¡Oh! ¡Pero qué desesperado! ¡Aló! ¡Aló, guaripolo! ¡Salúdame, pofá! ¡Salúdame! ¡Más lento, amigo! ¡Más lento! ¡Oh! ¿Y para qué quieres que hable más lento? Porque así te desesperas más ¡Claro! ¡Oh! ¡Muy gracioso! Escúchame, tengo un serio problema ¡Oh! ¿Un problema? Entonces, tienes que hablar con Armando ¡Oh! ¿Qué Armando? El que te hace un favor y después te anda cobrando ¡Oh! ¡Basta! No estoy para bromas Volví a perder todo mi dinero en las apuestas ¡Oh! ¡Perdiste todo tu dinero! Deberías hablar con el millonario Federico ¡Oh! ¡Qué millonario Federico! ¡El que buscó todo su dinero! ¡Y ya no es rico! ¡Oh! ¿Crees que es muy divertido vivir en la basura Entre criminales y rodeado de ratoncitos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ratoncitos! ¡Ratoncitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Gracias por venir! ¡Mueve tus bracitos con los polilí! ¡Despierta tus padres al amanecer! ¡Corre por tu casa hasta desfallecer! ¡Ratoncitos! ¡Ratoncitos! ¡Oh! ¡Ratoncitos! 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 Ven a tu castaña siempre a despertar, la batuta yo no antes de almorzar. Abre bien tus ojos como a más su piel, su gran arcohidista y verán y van. Somos ratoncitos con quita bailar, somos ratoncitos con quita cantar. Otra, otra. Que bonita vecindad, que bonita vecindad. Que bonita vecindad, que bonita vecindad del chamo. Otra, otra. ¡Viva! No hay borrao aburrido, cansado, me llevade en su apretado, obligado a ver outfield en su viejo puido, ver el vaya �ocao, con el fondo arrugao, con la tragedia, con un pato patalo. Quiero un albao, pero solo es colao Tengo el baileo, pero es tan nublao Quiero dosis, pero estoy desvelado Quiero escapar, pero estoy amarrado como un mono He goblado En tu hijo, hijo, te vamos a llegar Y nos esperas, espectacular Estás con mi marido, no me puedas burlar Soy el supermangón y voy a la juntar Estoy en la piel, lo que cae es que no va En tu mente lo encuentro salvo Recuerda en tu seno, parejo finao Me peina en tu pelo y quedo peinao Mi mamá, háblame, tienes dueño Yo sé que coño, pero bueno, pecao ¡Ao! En tu hijo, hijo, no te haces puedes más Y en tu interventivo, tienes que descansar Te paso una noche, si quieres vomitar Solo cuatro horas, me puedes amarrar Espera, te amo, eres seno Recuerda en tu tanias y cantando Cantando, escogreo, siento una paz Pero soy un niño y estoy obligao A hacer lo que ayude mi viejo pesao Que no está en la vida, me tengo brotao Y el tiempo es tranquilo, que estoy aburrao Como un gato, y estará un... ¡Ao! Digo, hijo, que ya no falta nada Espera, una mañana, y repita con nada Si no te vas que toque, no vuelve para nada No te voy a dejar, no tiene como un gato Espera, te voy a llegar, así La cama, el camino, ya hemos llegao Descanto, lleno, el día me ha engabao Lo siento en el final y el cuello doblao Me lleno de sueño y estoy destrozado Me llego, dormido, estoy terminado ¡Ao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora vamos! Habría otra seccion favorita Volver a llamar al pillion que siempre cae ¡Oh, no! El teléfono debe ser ese drumista de nuevo ¡No quiero más bromas! ¡Ayúdame, Juanín! Tranquilo, Tulio. Debe ser la policía que responde a mi denuncia. ¿Aló? ¿Policía? ¿Ah, eh, eh? ¿Policía? ¿Qué policía? Permiso. ¡Qué bueno que devolvió mi llamada! Mi amigo Tulio ha sufrido muchas pitanzas. ¡Muchas, muchas! ¿Y quieres hacer una denuncia? ¡Exatamente! Claro, para eso estamos. Para servir a la justicia. Dígame, ¿el sospechoso le preguntó por Mario? ¿Tulio? ¿El sospechoso le preguntó por Mario? ¿Qué Mario? ¿Qué Mario? Él te comió a Jurel y vomitó en el acuario. ¿El te comió a Jurel y vomitó en el acuario? ¡Sí, ese es el mismo, el mismo! ¡Sí, ese es el mismo, el mismo! ¿Y mencionó un tal... Renato? ¿No mencionó un tal Renato? ¿Qué Renato? ¿Qué Renato? El que comió suela y vomitó en el zapato. ¿El que comió suela y vomitó en el zapato? ¡Sí, ese es el criminal, ese, ese! ¡Sí, ese es el criminal, ese, ese! ¡Oh, esto es muy grave! Sin duda, soy yo ha sido víctima del más famoso fidancero. ¡El malvado Huevo! ¿Huevo? ¿Qué huevo? ¡El que llamó otra vez y la hizo de nuevo! ¡Escuche, mi senable, ya vea, lo vamos a demandar! ¡Oh! Si quiere demandarme, tiene que hablar con Don Quasimodo. ¿Qué Don Quasimodo? ¡El viejo fiorento al que su mamá se lo queje todo! ¡Oh! Primero fue una simple calceta para aplicar y en tu vivo pie Era velar, hermoso, violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá, tejió otra calceta, porque era frío, Lugía el otro pie Que era más larga Fue lo más estrecha No era violeta Sino que trafé Desde aquel momento Nunca más paró Sino que trafé Desde aquel momento Sino que trafé Desde aquel momento Sino que trafé Mi mamá Pero te quedó Mi mamá Pero te quedó Mi mamá Me hizo una calceta Para un gran que todo Lo piensa Que un coro Que me revienta la cabeza Me hizo una calceta Quillé Lugía o la uso de sombrero Lo porqué La loca Le puso Seismerón Mi mamá ¡Pero peguen todo! ¡Pero peguen todo! ¡Pero peguen más! Después piso una mochila que se abre con el mar Hoy los maletos se me van a cargar Luego me hizo un chanel No forman casas de por No me lo he pensado Me pusieron de acuerdo ¡Y pañín! ¡Pero peguen todos! ¡Pero peguen todos! ¡Pero peguen todos! ¡Pero peguen todos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho narco. Oh, espero que la maldición guachilinga haya terminado. Sí, sí, terminó, terminó. El teléfono vuelve a sonar. ¿Aló? Esa no era la maldición, idiota. ¿Y cuál es? Esta. ¡Ah! ¡Es un zombie! ¡Yay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya se fue ese zombie? ¿Se fue? ¡Ay! ¡Qué biencito! ¿Y ahora? ¿Cómo arreglo esta desastrosa radio? Piensa, Walipolo, piensa ¡Ya sé! Tengo un plan Voy a dormir y cuando despierte lo más probable es que todo se haya arreglado solo ¡Gracias! 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 ¡Ay, no! ¡La pesadilla continúa! ¡No! ¡Soy real! ¡Ay! ¡Y ahora la pesadilla dice que es real! ¡No, no, idiota! ¡Soy la verdadera maldición guachiminga! ¡Y vengo a comerte! ¡Ay, no! ¡No, 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 no! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Es Calderín con Rombosman! ¿Qué sucede aquí? Lo que pasa con Calderín con Rombosman es que este monstruo me quiere comer. ¿Qué? ¡Eso no lo permitiré, maldito monstruo! ¡Toma! 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 H Volume 10 ¡Toma! ¡Toma! Toma! ¡Toma! 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 Llevo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Me rindo, calcetín, con el rombo, Zemán! Solo quería asusatar a este farsante para que dejara de molestar con su programa de radio. ¿Qué? ¿Molestar inocentes? ¿Será mejor que me digas toda la verdad por el culo? Oh, es una larga historia. Nací a los 12 años, en un sitio baldío, al lado de una fábrica de baile. Después, me fui a trabajar a una fábrica de vidrio y quebró. Después, trabajé en una fábrica de brietas y me metí en abrieros. Después, trabajé en una fábrica de balas y me fui como el hoyo. Oh, es cierto. Y bla, 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 bla. Y juro que no sopanta, que me salvo la vida. Que me arrepiento de todo. Muy bien, güey polo, muy bien. ¿Por qué? Oh, a ver. ¡Todo niño! Tiene derecho a dormir ocho horas en su propia cama sin que nadie lo interrumpa en por este. He dicho, gracias. Muchas gracias. Y ahora, monstruo, cómetelo. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Era broma. O voy a decir... ¡Fushi! ¿Y ahora que ha aprendido la lección? ¿Qué ha de mi vida sin broma, Casatín con Rombos, man? ¡No! Puedes partir disculpándote con tus víctimas Llámalos y hazlos dormir con una buena canción ¡Oh! ¡Pero qué buena idea! ¡Eso haré casacinco en Rombos Man! ¡Pero no conozco ninguna canción buena! ¡Sólo una muy, pero muy mala! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mamá! ¡Eso haré casacinco en Rombos Man! Esta es una noche muy especial Se acabaron las pitanzas Y ahora solo queda puentir en el rey de los sueños Escuchando esta canción de Juan Mala Mala Esta canción es mala Mala Vuelo por mi ventana, trabajo con mi pala, mala, mala, como las alcayotas, como el gato con botas, esta canción es mala, 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 como la pizza helada, mala, como la guerra en Bosnia, Bosnia, como el jugo en polvo, polvo, mala, canse todo conmigo, pero es mía, pero es mía, pero es mía. Radio Guaribolo les desea un dulce sueño, lo merecen. ¡No! 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 ¡No pensaste! ¡No! ¡No! ¡No quiero levantarme! ¡No! ¡No responsibilities! ¡No! Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. hasta que me parezca cesar el largo y todo. Bailan sin cesar, hasta que me parezca cesar el largo y todo. Cuatro, cinco, seis, siete Todo lo que a morir tiene mis ojos no es joven Lo que quería es nunca más caer Pero a mis padres Jesús no puede perder Para avisar lo que le dio televisión Y descubrir un mundo muy más fácil Que estaba en la televisión No necesito amigos que me han Esa pantalla ya que cumple esa función Después de un tiempo el botte y me puse frío Con el control yo excitaba sobre el melón No me manaba y tu vida voy querida Hasta que un día yo no te he visto Si no he sufrido un mundo muy concentrado Que estaba en mi imaginación Debe vestir a tener a mi viejo Ya soy feliz y ahora creo en el amor Ya soy feliz y ahora creo en el amor Ya soy feliz y ahora creo en el amor Pa-pa-da-pa-da-pa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! Sí, sí, sí. Dicen por ahí al público lo que piden. ¿Sí? Dicen ellos pues... ¿Sí quieren otro? ¡Sí! Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya dijeron ellos que con gusto vienen. ¿Sí? Con gusto vienen y con gusto están aquí. Y van a... interpretar otro tema. ¿Sí? Y después pues a ver qué sale. ¿Está bien? ¡Adelante! ¡Sí! 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 Me aburría mucho porque no tenía parientes. Nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente al espejo para comenzar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. ¡Sí! ¡Sí! Se trataba de un programa para la familia. ¡Sí! ¡Sí! Ven, sí! ¡Sí! Le cantó el programa y me dijo, hagámoselo. ¡Sí! Firmamos contrato. Y después de un par de meses yo me competí en figura de la educación. ¡Gracias! Pero no fui feliz Pero no fui feliz No fui feliz Toda destacada A mis amigos dinosaurios Ya nos caben Con las que nos querían casar Por eso fue el día Yo me convertí en chilano Y gané la fama Por amigos de verdad Para preparar estos espectáculos Y poder disfrutarnos de ellos Las personas son muy importantes Y yo quiero que Ian Nos presente A quienes estuvieron manipulando A estos muñecos Pero de una manera muy extraordinaria Por favor, Ian Salgan todos Todos, todos salgan Un aplauso ¡Feliz Atulio! 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 ¡Otria! ¡Suntilitero! ¡Ato! ¡Suntilitero también! ¡El poder de la estructura es de Sislak! ¡Y la ventaja de la música baila! ¡Y la ventaja de la música baila! ¡Y la ventaja de la música baila! ¡Por ahí les comentaba, tenemos unas obras, unas pinturas de una artista española!